Puebla. ¿Tú estás lista? Yo estoy lista. ¿Y las cartas estarán listas? Sí, están súper listas. Ok, comenzamos en tres, dos, uno. Hola, ¿Cómo están amigos de Trevi Documental? Bienvenidos a este nuevo video con Delia González. Aquí está nuevamente Delia González, nos va a platicar absolutamente todo de lo que está pasando, porque definitivamente, Delia, la semana pasada nos hiciste una predicción muy importante. Bueno, no fue la semana pasada, fue la antepasada, ya no me acuerdo, pero fue una de estas dos semanas pasadas en la que hiciste una predicción sobre que Sergio ya no estaba en España, sino que se había movido del lugar, y me dijiste que se había ido a Francia. Y yo checando Google Maps con la noticia de Javier Seriani que que nos dio ahora en el chisme no like porque Javier Seriani sigue investigando y y ahora dio una noticia muy importante sobre Andorra. Entonces, yo checando en en Google Maps me doy cuenta que España está en Europa, Andorra está en Europa, Francia también está en Europa, pero para ir a Francia tienes que pasar por Andorra. Prácticamente según lo que según lo que yo vi ahí en el Google Maps, no sé, díganme los que viven por allá, si estoy equivocado, pero haz de cuenta que Andorra queda a la mitad precisamente de España y de Francia. Son dos puntos opuestos para para Andorra, entonces, pues Delia la semana pasada nos dijo que andaba por 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 los Francias, entonces vamos a ver ahora qué nos dice Delia, vamos a actualizar esa información, ahora con la información que Javier Seriani nos dio en su programa, pues ahora podemos dar más noticias, ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a escarbarle, y también vamos a ver sobre la respuesta de María Raquenel Portillo, Delia, que ya ves que cambió, pues bueno, yo quisiera también que sacáramos las cartas, ¿Por qué cambió? ¿Por qué es tan diferente su respuesta ahora en en la corte de con la denuncia de las últimas dos Jane Dawn, que es la tres y la cuatro? ¿Por qué cambió su respuesta? Y este muy diferente a lo que nos dijo en el podcast, y también de pasadita, vemos a ver qué está pasando en la corte, porque nuevamente le dicen a Gloria Trevi, no, no, bueno, a la abogada, ¿Verdad? Pero pues obviamente la defensa de Gloria Trevi, no, no se van a decir los nombres, inclusive ya está, es como que muy oficial de que no, no se van a decir los nombres para nada de las chicas, y también, ¿Qué te parece si checamos a la mamá de Gloria Trevi? Porque creo que se nos estaba pasando por ahí, este, la señora Gloria Ruiz, que a mí en lo personal me cae súper bien, pero pues obviamente es mi opinión personal de de lo que yo viví, ¿Sí? Eh 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 cuando la conocí, no no sé yo nada de ella aparte, pero este pues mucho se dice, y mucho se habla, y vamos a ver ahora que está en la denuncia también, pues cómo está recibiendo esta noticia, según lo que nos digan las cartas del tarot, ¿Estamos listos, gente? Exacto. Para escuchar todo esto que nos traen las cartas del tarot, prepárense para apuntar, bienvenida Delia, ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con mis cartitas mágicas, y aquí contigo en este canal, pues que ya se nos ha hecho una costumbre a nosotros y a la gente que nos ve, que nos manda mensajes muy lindos, y estamos pues al cien aquí, vamos a descubrir muchas cosas el día de hoy. Ya sé, exactamente, y y a la gente que te quiera localizar, porque luego preguntan mucho, ahora lo tenemos que decir cada rato en el video para que sepan dónde te pueden localizar, porque preguntan mucho en los comentarios, y y a veces yo leo y y doy like, pero digo yo, pues es que eso ya lo dijimos en el video, no pregunten, vean el video ahí dice, entonces, dinos Delia, ¿Dónde te pueden localizar a la gente que te quiera localizar, por favor, para el tema de las cartas? Bueno, mi directo, mi mi WhatsApp directo, es el seis seis cuatro uno noventa y uno cuarenta y cuatro noventa y cuatro. Ok, muy bien, con ese con ese número te pueden localizar para cualquier cosa, Delia González, obviamente los atiende desde su WhatsApp sin ningún problema, ella siempre siendo muy amable con todos ustedes, es el seis seis cuatro uno nueve uno cuatro cuatro nueve cuatro, mándenle WhatsApp y ella los va a atender. Vamos a comenzar, ¿Te parece? Para que sí. Comenzamos. Dale. Comenzamos con las cartas de Sergio Andrade. Va, va, me la doy. Y vamos, vamos a ver aquí en estas cartas si es real esa información de que tiene dinero ahí. Ah, eso es padre. En esa ciudad. Sí. Y qué, y qué hace Sergio Andrade por ahí en los alrededores de Europa, qué es lo que está haciendo, dónde vive realmente, y si sabe, realmente que está ubicado, como dicen por ahí que ya está ubicado. Ajá. No lo dice, no lo dicen, pero lo insinúan, ¿Verdad? Pero bueno, todos insinuamos, vamos a decir, mejor que nos digan las cartas claramente, a ver qué es lo que sabe. Que nos digan, a ver, vamos a ver. Que por cierto, Javier Serrani también se aventó una bombota cuando dijo que Gloria Trevi que andaba también por allá, por Andorra. Oye, sí. Yo, yo no. Eso es muy normal, ¿Sabes? Porque hay muchos artistas guardan su dinero. Yo he visto a Gloria Trevi en España, pero no la, no la he visto en Andorra, pero pues Javier Serrani dijo que la semana, que hace días andaba allá, que hace, que cuando él andaba con esta niña, este, la hija de Sergio Andrade, que que Gloria Trevi andaba en Andorra, casualmente, no, no sabía yo que andaba. Ay, pero pues, vamos a ver si es cierto eso, porque está raro. Sí, igual también lo checas ahorita. Sí, ahí. Sí, a ver, vamos con el señor Sergio Andrade, visualizo muy bien a este hombre. Ok. Y vamos a ver él que está haciendo. Ok. No te interrumpo. Él está, mi primera carta dice que él está esperando algo. Él está en espera de una situación en cuestión de, de un juicio. Está esperando algo el señor. Sí tiene mucho temor, sí se ha cambiado de ciudad. pero no ha salido de Europa, el señor está por ahí. Ok. Mucha negatividad en cuestión a su salud, lo veo más deteriorado, lo veo un poquito más enfermo. Siento que pronto va a tener una cirugía. El señor Sergio Andrade va a tener una cirugía por algo de su salud. Ok. Eso es importante porque apunten el minuto en el que lo acaba de decir Delia González, este, empezando fuerte, porque definitivamente eso puede pasar en cualquier momento y si pasa, ya saben que Delia lo dijo primero. Sí. Y va a ser cuestión de, de, de que también lo pueden localizar, ¿no? O qué nos dicen las cartas. Exacto. Y nos dicen las cartas que en esta cirugía, fíjense muy bien en la carta, dice que corre peligro de muerte por esta cirugía que él va a tener. Ok. Obligatoria. Ok. Es como están obligando a hacer una cirugía porque se la tiene que hacer por cuestiones de salud. Imagínate por la espalda, ¿no? Por la columna. Algo, algo tiene que ver la espalda, pero también el estómago, me marca mucho. Ok. Y me marca mucho esperando algo. Está escondido, muy solo, un poquito triste, no está. Está con, con su familia. Él se alejó de su familia para recluirse en un lugar para protegerse. Y de cierto modo también para proteger a su, a su mujer y a sus hijas. Él está solo. En el lugar en el que está, está solo. Totalmente solo. Totalmente solo y esperando que la situación tenga un, un buen final o, o esperando por su salud, porque su salud está muy deteriorada. Ok. Sí. Él ha tenido muchos cambios a raíz de estas demandas, a raíz de todo esto, lo que ha salido, ha tenido muchos cambios, se ha tenido que mover, se ha tenido que, eh, tener mucha seguridad de él, estar como muy ausente en cuestión de salir a la calle o a hacer compras. Me dice que tiene mucho temor de eso. Eh, está hablando mucho con su esposa. Su esposa lo está apoyando bastante en esta situación de la justicia. Aquí está la justicia. Aquí está la carta de los enamorados. Vemos aquí. Y la carta de la justicia que quiere decir que su mujer lo apoya en todo. Sonia. Ajá. Sonia Ríos. Wow. Vamos a ver qué más nos dice su carta. Viene una caída muy grande para él. Viene a derrumbarse mucho su mundo en cuestión a su entorno familiar y de todo tipo, eh. Monetario también. Ok. Él ha estado gastando mucho dinero para poder salir a muchos lugares, esconderse, y él tiene mucha esperanza de que todo esto se solucione. Él trata o quiere tratar de hablar con esta cantante o con personas que tienen mucho acercamiento con Gloria. A ver. A ver. A ver. Quiere como llegar a un acuerdo o platicar algo. A ver. A ver. A ver. Quiere tener un acercamiento. Vaya, con personas que están cerca de Gloria para poder hacer algo o poder defenderse. Porque ahí, pues, los dos están, están en la misma denuncia y quiere hacer una estrategia. Pero no sé si Gloria no va a querer hacer esto. Ok. Me sale mucho movimiento. Él, aunque está enfermo, él, él hace camino y cuando no se siente seguro en un lugar, él se va. Aquí me marca que sí ha vivido en esta ciudad. Al principio, cuando él salió de México, él llegó a Andorra y estuvo ahí por mucho tiempo. Es una ciudad un poquito cara. Es una ciudad muy escondida, muy oculta, pero que tiene bastante suerte en cuestión de negocios ahí porque él sabe cómo manejar su dinero de esa forma y se ahorra mucho dinero. Ok. Él me dice que él se ha vivido con su familia en esa ciudad. Él tiene mucho temor de cosas sobrenaturales, como que él ya está en una situación de pensamientos en los cuales él piensa que todo mundo le quiere hacer daño, que todo mundo lo está embrujando, que todo mundo lo persigue. Y él saca mucha fuerza, mucha fuerza interior y dice que no van a poder con él porque él es una persona muy fuerte. Él tiene mucha comunicación con su hija, Antonia, con la más chica, si es Antonia, ¿verdad? Sí, la más chica es Antonia. Ajá. Tiene mucha comunicación con esta niña. Esta niña hace muchos caminos, hace muchos también cambios. Está como aconsejada por su papá. Mira, tú apareces en tal lugar para desviar la realidad de donde realmente yo estoy. O sea, como que él la mandó a ese lugar a donde la encontraron. Entonces, esta niña, pues, él quiere mucho a su papá, tiene la personalidad de su papá y brilla mucho en lo que hace esta niña. Es una, es una chica muy inteligente. Ok, esto es lo que sale de este señor. ¿Preguntas concretas? Ok, muy bien. Entonces, ahorita nos estás diciendo que Sergio Andrade sí pasó por Andorra y que ahorita se encuentra todavía en Europa y está en contacto lejano con su hija menor y con su esposa también, me quiero imaginar. Porque él se encuentra en estos momentos, pues, solo, totalmente, no tiene a nadie y estar, como quien dice, aislado, solitario y triste porque no quiere meter en problemas a su familia, este, que al parecer es, es, siguen siendo Sonia y sus hijas, este, y por eso él está así, ¿cierto? Exacto. Y tienen una, las hijas y la esposa, una muy buena posición económica, están muy bien. Sí, y me mencionas también que, este, él tiene la, la intención de buscar a Gloria Trevi para, para llegar a un acuerdo, para, para poder hacer algo que les convenga a ambos. ¿Y Gloria Trevi le creerá? Porque, pues, si no están juntos, se me hace raro que Gloria Trevi le vaya a creer después de tantas mentiras que ha echado este hombre. Sí, vamos a preguntar si Gloria Trevi pudiera estar en comunicación con él y si se podría llegar a un acuerdo con él o definitivamente no. Que al final de cuentas, Gloria Trevi, no es la, bueno, ya, ya contraemandó, pero contraemandó a Andrade y a las chicas, entonces, no sé, que el acuerdo yo creo que debería ser también con las chicas, ¿no? Ajá, vamos a preguntar si con el señor Sergio puede tener algún entendimiento o se puede llegar a un arreglo con él, ¿ok? Ok, me parece perfecto. Para esto, vamos a sacar las cinco cartas de siempre haciendo esa pregunta. Ok. Vamos a ver una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Mira, no creo que ella acepte, pero lo va a pensar, ¿eh? Porque le tiene una muy buena estrategia, buenísima. O sea, tú sabes que Gloria, lo que le convenga, puede hacerlo. Entonces, sí va a haber un acercamiento por ahí y ella lo va a pensar. Más, no estoy diciendo que lo va a aceptar, pero lo va a pensar. En el tema de que Sergio Andrade ya está, obviamente, pues, demandado por parte de las cuatro Jane Dawn acá en el estado de California, en Estados Unidos, ¿también puede suceder algo con este tema que acaba de exponer el chisme no like? O sea, puede ser que este tema fiscal, que ahora tiene problemas, fíjate que casualmente también Gloria Trey tiene problemas fiscales, ¿sí? Entonces, este nuevo tema fiscal del que se habla de Sergio Andrade, ¿puede llegar a representar algún problema para él en el futuro? Vamos a preguntar eso, ¿ok? Si puede trascender, porque lo que Seriani nos presentó es definitivamente algo con fechas ya del pasado. O sea, en el presente creo que fueron solamente especulaciones, pero del pasado sí presentó algunas cosas, Seriani, y pues, obviamente, este, el tema ahorita sería ver cómo está el presente y cómo está el futuro con respecto a esto de Andorra. Ahorita nos dijiste que sí, que sí se ha movido por ahí él, pero vamos a saber, a ver si las cartas nos pueden decir si puede haber algún tipo de problema legal con respecto a este tema. A ver, vamos a ver si el señor puede tener algún problema legal por este tema que me has comentado. Vamos a ver, vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro. Mientras le mandamos saludos a toda la gente que le mandó apoyo y cariño a Delia González por los temas de burlas y de ofensas que le hicieron por ahí en otros canales y que obviamente la gente, qué bonito se portó la verdad, honestamente, los comentarios al 100% Delia, al 100% contigo. Sí, no sabes que tuvo que pasar eso, fue muy desagradable, pero fíjate qué bueno porque toda la gente supe del cariño, del amor que me mandaban, de los mensajes lindos, de los comentarios, de todo. O sea, toda la gente, te lo juro que gracias a Dios por dejarme ver ese amor que la gente me tiene y que gracias a este canal la gente me ve con otros ojos, llegan y me abrazan y me traen regalitos y no tienes idea, no, 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 yo estoy agradecida. Qué bueno, Delia, porque se transmite tu personalidad, creo que se había encasillado solamente en un tema y ahora que estás aquí en el canal de H, de hecho dije, atrevi documentar otra vez al inicio, no puedo dejar de decir, bienvenidos al canal de H, bueno, ya. Canal de H. Estamos en la metamorfosis todavía, este, y desde que estás aquí, pues te conocen un poco más, se dan la oportunidad de escucharte, de verte de manera natural y obviamente la percepción que tiene la gente de ti es muy buena. Sí, muchas gracias, de verdad que estoy muy, pero muy agradecida. Y bueno, nos vamos con esta pregunta que hicimos, pero, ¿sabes? Este señor es una persona tan inteligente que tiene su dinero súper resguardado, súper protegido. Yo no le veo ningún problema fiscal a este señor. Este señor o tiene mucho apoyo o tiene pacto, no sé con quién, pero este señor trae la carta de la fuerza, la carta del sol, la carta del mundo, la carta del carro. Este señor mueve su dinero, hace maravillas, yo no sé cómo, pero este señor tiene mucho apoyo, muy inteligente y este señor no se va a dejar quitar un solo peso. Yo no sé qué tanto hace, pero está muy protegido su dinero y su situación, no va a tener ningún problema fiscal. Oye, fíjate, qué extraño, ¿verdad? Porque estamos, estás ahorita hablándome de todo el dinero que tiene y me imagino que sí debe tener muchísimo dinero. Y lo que le están pidiendo a la Jane Dunn definitivamente es algo muy simbólico. O sea, realmente es como quitarle un pelo a un gato, ¿sí me explico? Entonces, definitivamente sí que es tacaño, más que nada en no enfrentar su responsabilidad, porque al final de cuentas él sabe, él sabe que al final de cuentas sí les hizo un daño a estos jóvenes. Él sabe lo que trae, pero sabes que él ama su dinero, o sea, si tú lo quieres acusar de algo, quieres hacerle algo en contra de él que le dé rabia, es eso. Oye, fíjate que al final de cuentas, bueno, ¿qué te parece si le preguntamos a las cartas qué va a pasar con todo ese dinero? Ah, ok, vamos a preguntar. Porque pues Sergio Andrade igual se nos pela este año, este, ya nos habías dicho tú esa predicción, y ahorita ya nos dices que puede ser que lo intervengan quirúrgicamente, entonces vamos a ver qué puede pasar con todo ese dinero que Sergio Andrade puede tener por ahí guardado y moviendo, porque pues si le gusta mucho el dinero, sí, pero pues no se lo va a llevar a la tumba. Exacto, vamos a ver qué pasará con el dinero de Sergio Andrade una vez que él falte o se vaya de este mundo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mientras quiero mandarles saludos a todos los colaboradores de este canal, Delia, que también estuvieron apoyándote, Laura Cepeda también estuvo muy empática contigo, Nati, Alexín, Adriel, no se diga, nuestro compañero, quiero hablar. Ay, lindísimo, Adriel. Poncho, Poncho TV también estuvo muy molesto, pero estuvo tan molesto, tan molesto, de verdad, este, me lo dijo fuera del aire, y quería irse con todo el señor, pero le dije, no, Poncho, Don Poncho, tranquilíceseme, tranquilíceseme, ya, ya nosotros ya hicimos nuestro derecho de réplica, y ya usted tranquilíceseme, ¿sí? Entonces él se tranquilizó un poco. Y sí, fíjate que, muchas gracias a él, pero fíjate que la gente también está como muy, muy así de que, ¿cómo es posible que no pidieron una disculpa, que ya no hablaron del tema? ¿Cómo es posible que ya no dijeron nada? ¿Qué mala onda? O sea, toda la gente está diciendo eso. Exacto, pero bueno, cada quien tiene una educación diferente en esta vida. Exactamente, vamos a ver a este señor qué va a pasar con su dinero. A ver, vamos a ver qué va a pasar con el dinero del señor Andrade, que ahorita se encuentra triste, lo que nos estaba diciendo Delia para los que acaban de llegar, se encuentra triste, solo y abandonado, así que, este... ¿Deprimido? Pero millonario. Millonario, pues no lo vas a poder creer, pero la que va a recibir todo ese dinero es la esposa. Pues sí, sí, es de suponerse. La esposa se queda con todo, porque, pues, como ya sabes, era muy humilde ella, de familia muy humilde, y ahora que ella ve tanto dinero y tantos lujos, pues, bueno, le gusta, y el señor este, pues, le va a dejar el dinero a su esposa y a sus hijas. ¡Wow! Pues la que más aguantó, la que más estuvo ahí, la que no desistió, y, pues, bueno, se va a llevar todo eso. ¿Verdad? Sí, 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 sí. ¡Qué barbaridad! Sí, pero yo creo que todas tuvieron muchísimo tiempo ahí y sufrieron demasiado, yo creo que sí, sí debería de pensar en compensarlas. Y aparte tuvieron hijos, tuvieron hijos con él. Tienen, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, sí sería importante ahí que Sergio Andrade, pero bueno, ya sabemos que está ahí, ya sabemos que está enfermo, seguimos con este dato de que Sergio Andrade, pues, obviamente, acuérdense que aquí lo dijo primero Delia, ¿eh? Hace dos semanas que lo dijo ese tema de que estaba Sergio Andrade en Francia y yo checando el Google Maps, pues, Francia y España están así como que a contraesquina del, del, de Andorra, que, que ahora Javier Seriani sacó esta nota y que obviamente nos dan, este, un, un, nos dan más o menos una perspectiva de que, de que nos pueden, cómo podemos interpretar el tarot para poder saber dónde está Sergio Andrade y ahorita ya más o menos nos dijo Delia. Entonces, ya con esto que nos dijo Delia, apúntenlo y vemos para ver para dónde vamos. Después de esto, Delia, de, 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 de Sergio Andrade, vamos a, a ver qué nos dicen las cartas del tarot sobre María Raquenel Portillo, porque algo que pasó, Delia, durante este tiempo que no nos hemos visto, bueno, aquí en el tarot, más bien que no hemos visto el tarot. Ajá, sí, en el tarot. Pues fue la respuesta de María Raquenel Portillo sobre, a las dos Jane Don, Jane Don, sobre este, esta, esta respuesta que la verdad a mí me pareció un poquito, pues, contradictoria con lo que nos había dicho hoy en día en su no podcast. Entonces, ¿qué nos dice las cartas? ¿Por qué respondió así? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con María Raquenel Portillo? A ver, vamos a, vamos a checar a María Raquenel, ¿qué está pasando con ella? ¿Por qué ese cambio? ¿Tuvo algún acercamiento con alguien? Este, la siento. ¿Qué fue lo que pasó que la llevó a esto? Sí, y la llevo, la siento muy confiada en no tener abogado, en decir, yo espero, este, o sea, sí estamos de acuerdo en que tiene fe en Dios y todo lo que tú quieras, pero está demasiado confiada y el tema está muy serio. Sí, claro. ¿Verdad? Vamos a ver qué dicen sus primeras cartas de María Raquenel, ¿por qué está actuando así? Exactamente, mientras que Delia la barajea los quiero invitar a ver la mesa explosiva que se va a poner muy buena este próximo lunes, pero también el miércoles, porque son los miércoles, pero esta vez lo pusimos el jueves, pero en realidad son los miércoles la mesa, la mesa fulminante. Ay, no sé, no sé ni qué sé yo aquí, muy feo, pero bueno. Este, la mesa fulminante. Y los viernes tenemos la mesa de especialistas que también se está poniendo muy buena, entonces para que estén atentos a estas tres mesas que están muy, muy buenas. Pues mira, María Raquenel se dio cuenta en una audiencia del contenido de una denuncia muy, muy grave en contra de ella. María Raquenel está muy asustada y muy enojada con algo que viene en el expediente. Ok. Y que le puede causar mucho, mucho daño a María Raquenel. Por eso ese cambio que ella tiene, está muy molesta con las jendos, algo así, ¿verdad? Sí, jendos. Sí se dice así. Jendos. Está muy enojada, demasiado enojada. Su marido está como muy metido en en la cuestión de que no, tú, tú no ocupas abogado, tú eres inocente, tú vas a salir adelante, haz esto, haz aquello, pero tú no, tú no ocupas nada, o sea, no ocupas abogado. Tiene mucho que ver el marido aquí, ¿eh? Ok. Sin embargo, yo a María Raquenel le veo cartas muy oscuras, muy sombrías. Aquí vuelve y vuelve a salir estas cartas de la, de una muerte, de un fallecimiento de alguien en ese lugar y está como muy marcado esta situación, como que alguien la está acusando directamente de, de una situación de una muerte. Aquí es, ajá. Entonces ella está muy enojada y ella por eso se va en contra de estas chicas porque siente que la están atacando y de verdad están haciendo cosas para que ella vuelva a caer a, que este caso a lo mejor se vuelve ya diferente y yo no le veo una, un final feliz a María Raquenel, lo vuelvo a decir en todas las lecturas que le hemos hecho a María Raquenel, te vuelvo a decir que no, María Raquenel no va a salir, este, de este caso bien, aquí está la torre con el juicio y la fuerza, vienen muy fuertes, unas acusaciones muy serias para María Raquenel. Realmente yo le aconsejo, búscate un abogado, asesórate muy bien, Dios está allá arriba y lo ve todo, estamos de acuerdo, pero tú aquí en la tierra necesitas ayuda profesional, no te quedes sola porque te va a ir muy mal, estas cartas son nefastas, feas. Bueno, yo nada más quiero acotar una cosa, Dios no está allá arriba, Dios está en todos lados. Sí, obviamente, pero, pero te tienes que ayudar tú. Exactamente, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, ahí sí tienes que, este, pues ahora sí que buscarla, a mí se me sorprende verla tan tranquila, verla tan confiada, sí, está bien que tengamos fe, pero pues es como esta historia del, del señor que va en la lancha, que viene a un diluvio y anda en la lancha y luego, porque ya han habido abogadas que dicen, yo te ayudo, yo te ayudo, y pues ella no se comunica, ¿sí? Entonces, es como este diluvio que, no, yo tengo fe, estoy en la lancha y Dios va a venir por mí, no, pues sí, pasa un camión que está ahí flotando, ¿verdad? Véngase, súbase, no, 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 Dios va a venir por mí, yo tengo fe en Dios. Entonces, ya, pues se va el camión, pasa otro y yo, véngase, yo lo llevo, no, 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 Dios, yo tengo fe en mi Dios y Dios va a venir por mí. Pues bueno, ya cuando se muere y llega al cielo, le dice, ¿qué pasó Dios? Yo tenía fe en ti, pues sí, te mandé al del camión, te mandé al otro que te ayudara, pero tú no quisiste tomar esas ayudas. Entonces, yo creo que así está María Raquenel Portillo, a veces hay que escuchar las señales, hay que escuchar las señales del universo que nos da, yo por algo le cambié el nombre al canal a el canal de H, porque ya me lo había propuesto Karolay, ¿te acuerdas? Que en su momento Karolay me lo propuso, después me lo propuso nuevamente la abogada, y luego me lo, van varios que me van diciendo y dije yo, pues bueno, si quieren que, el público también comentaba, ay, estaría padre que le quitaras el Trevi, porque no me cae bien Gloria Trevi o cosas así, si me explico. Entonces yo decía, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer, y ya. Entonces ya lo hicimos y van haciendo las cosas, ¿verdad? Pero eso, eso tienes que aprender a escuchar las señales del universo. Exacto. Y bueno, aquí me dicen también las cartas de María Raquenel, que ella está esperando un cambio. Ah, yo pensé que me decía que estaba esperando un hijo. No. Ya me iba a emocionar. ¿Cómo crees? Ya me iba a emocionar. A su edad ya no, ya no puede. No, ella está esperando un cambio en cuestión a este juicio. Siente que a lo mejor sí le pueden, sí pueden agregar los nombres de las chicas, es lo que está esperando. No, ya, pero ya, ya, ya volvieron a responder que no, y que no, y que no, y que no, 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 no. Pero van a seguir con esto, ¿eh? Van a seguir insistiendo. Van a seguir insistiendo con esto, vean, escuchen lo que les digo el día de hoy. Van a seguir insistiendo. Van a enfadar, pues. Sí. María Raquenel trae muchos cambios en su vida, en su, en su situación. Está ella con la música como tapando o cubriendo ciertos aspectos, de su vida que en este momento son difíciles para ella, pues ella lo está cubriendo con la música, sacando estos temas, este tema que trae ahorita. Está haciendo cosas para distraer a la gente de que no se fijen tanto en lo que está haciendo. Cuando la van a entrevistar, la gente se la lleva para que no le pregunten ciertas cosas. Está, está, está tapando todo. Dice que ella tiene esperanza de que esto cambie o mejore esta situación. Pero yo francamente veo que, que muchas chicas están en contra de ella, muchas señoras que ya, ya son señoras, ¿verdad? Están, están, están haciendo muchas cosas para que María Raquenel, pues, también pague por, por ciertas cosas que hizo. Entonces, no la van a dejar en paz. Ahora sí son señoras. Antes no. Ahora son señoras. Antes eran niñas. Eran niñas y les decían señoras. Menores de edad. Ajá. Pero ahora, ahora sí son unas señoras. Somos unos señores, ya todo mundo, ya estamos. Somos. Así es, Elía. Oye, pero dime, aquí, ¿qué, qué, qué onda con la relación entre María Raquenel Portillo y este hombre que también ya hemos hablado de él, que es el esposo, ¿sí? Yo no me di cuenta cuando se casó María Raquenel Portillo, nada más salió y dijo, ya me casé, este, yo no supe, la verdad, pero este hombre, sí, sí tiene el mismo perfil que, 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 inclusive que Sergio y que el mismo esposo de Gloria Trevi, sí, porque igual se ponen a discutir con la gente en redes sociales, no tienen cierta compostura por ser, pues, obviamente, el esposo, no sé, personas serias, eh, tienen ese mismo perfilillo, ¿no se te hace? Sí, como que ellas los escogen, ¿no? Pero pregúntale las cartas, a ver qué nos dicen respecto a. A la relación. A esta relación entre ellos dos, María Raquenel con su esposo. Sí. Vamos a ver a María Raquenel y a su esposo, el tipo de relación que llevan. El tipo de relación, sí, según las cartas del tarot. Según las cartas, a ver qué nos dicen, vamos a ver. Exactamente, hay que aclarar muy bien que según las cartas del tarot, ¿verdad? Ajá, pues, no nos consta nada, pero las cartas, a ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen. Acerca de esta relación sentimental de María Raquenel y su marido. Oye, que por cierto, me propusieron un tema, Delia, ahorita me desbarajea, te lo cuento. Propusieron, ay, pero no lo voy a decir, mejor te lo digo fuera de él. Es más, ahorita mismo te lo voy a mandar por WhatsApp. Ok. Porque si no, la gente anda medio copiona. Uy, sí. Medio copiona. Medio copiona. Uy, no, ay, qué feo. Ya sé. Ok, la relación de María Raquenel pende de un hilo. Sí. Ella no está cómoda ya con esta relación porque se ha convertido en algo muy difícil para ella. Veo, tristemente, que pudiera tener una separación sentimental más adelante porque realmente este hombre como que nada más la está como ayudando en ciertos aspectos, pero también ayudándose él, como que la está utilizando un poco. Tú crees. Entonces, sí. Bueno, las cartas. Conforme las cartas, la está utilizando. Y veo separación sentimental más adelante, más adelante. Ok. ¿Por qué? Porque este juicio, aquí está la justicia, porque este juicio viene fuerte, están cansados, desgastados, esto está muy, muy fuerte para ellos. Entonces, el hombre a veces dice que se quiere ir, como que no, como que él ya no está aguantando tanta presión. Y eso que apenas empieza todo esto. Entonces, siento que no hay ahorita una muy buena relación sentimental y que hay bastantes discusiones de cuestión de pareja. Ok. Ok. Eso es lo que veo. Bueno, pues esperemos y que cambien ahí las cartas un poco. Luego, recordemos que viene el eclipse, entonces el eclipse puede ayudar también a ciertos cambios en nuestras, en nuestros destinos, para positivo, tratemos de que así sea. Y, este, ahora vamos a hablar de la, de la señora Gloria Ruiz, que precisamente este fin de semana andaba, andaba comiendo por allá por su casa, donde vivía, y me acordé de la señora Gloria Ruiz. Ok. ¿Qué vamos a preguntar de la señora? Y, pues, ¿cómo recibió ella o qué, cuál es su posición con respecto a esta denuncia que, que, en la que ella también está involucrada? Ok. Que precisamente es como, como parte de, creo que los negocios de Sergio Andrade, ¿no? Algunas cosas. Ajá, algunas cosas que ella también está involucrada en esto. Exacto. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las cartas del talón con respecto a este tema, porque, sin lugar a duda, este, lo, lo supimos, pero como que no lo analizamos, como que se, lo pasamos desapercibido en ese momento. Sí, y no, vamos a saber. Sí, vamos a, vamos a ir. ¿Qué siente? Hay que ver. ¿Qué pasa esta mujer? Ok. Ok, perfecto. Ok, bueno, nos sale, fíjate, a ver, esta señora es una señora de, ya sabes, no se puede decir así, pero es una señora con, con de estos. Muy bien puestos, muy fuerte, que le vale. Desayuna unos huevitos. Unos huevos bien buenos de salud. Muy cargados, desayuna, ok. Muy cargados, aunque el mundo se viene abajo. Sí, así se ve. Una mujer valiente. Ella, ella, ajá, una mujer valiente, pero dice que sí le preocupa la situación porque ella es una mujer mayor, dice que no se quiere ver envuelta en situaciones de cárcel porque ella ya pasó por eso y que de ninguna manera le gustaría a ella que algo le pase. Ella dice que está haciendo todo lo posible por arreglar esta situación porque ella no quiere llegar a un, a, a tener problemas más fuertes legales porque ella ya pasó este proceso, entonces no. Ella lo está arreglando con dinero, con personas conocidas, con gente que ella, que ella conoce y ella no se va a dejar. Es lo que dice esta señora. Ok, ¿y cómo le irá? Vamos a ver cómo le va a ir, cómo va a salir de esto. Sí, y después de cómo va a salir de ella, este, bueno, ahorita te pregunto lo otro, va. Vamos a ver qué va a ir a ella en este involucramiento que le están haciendo en este caso. A ver, sí, sí va a poder salir de eso o sí hay algo negativo para él. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Me parece perfecto el hijillo. Cuatro. Ok. Ay, mira, mi querido. A ver. Aquí me, aquí me dice que, como es de costumbre este señor Sergio Andrade siempre enlodando a medio mundo y echándole todo a los demás. Además, la señora sí va a tener problemas, sí sale desgraciadamente la carta de la torre que se le derrumba al mundo y sale la carta del mar. Siento que ella va a tener que pasar por algo muy difícil por culpa de esta situación que está pasando, pero gracias a Sergio Andrade, la señora sí se va a ver envuelta en problemas. Te las voy a mostrar porque luego me gusta que la gente vea. Lo que sale. Lo que sale y aquí está la carta del mar. Deberíamos de poner otra cámara así como tipo frontal para las cartas y tu cara y ponemos dos. Sí, ¿verdad? Sí, está. Hay que, hay que hacer eso. Sí. Pero bueno, este, entonces, mira, qué pena por la señora Gloria Ruiz, la verdad. A mí me dio mucha pena cuando estuvo en la cárcel y me daría mucha pena que, y me da pena ahorita que ya es mayor, ¿verdad? Mucha gente me va a criticar, obviamente, pero pues uno habla como le va a la feria, como les digo, y a mí en lo personal me trató muy bien. Entonces, creo que la señora. No, y es una, es una señora ya grande la, la señora, y pues no se le desea nada malo, y aparte pues si es por culpa de este señor, o por, a lo mejor porque ella confió bastante en este hombre, pero bueno, realmente pues le deseamos lo mejor y esperemos que, que se modifique este, estas tiradas de tarot. Ya sé. Oye, Delia, y el tema de, de, esta, pues audiencias y audiencias y audiencias y audiencias, chécale, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y qué, este, si va a haber juicio, no va a haber juicio, qué va a pasar ahí. A ver, vamos a, vamos a preguntar si va a haber juicio pronto. Y como para cuándo, sí, exacto, también, si se puede, de una vez, pues de una vez. Claro que sí, vamos a ver, qué es lo que va a pasar, si sí va a haber juicio, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, es importante saber, a ver, si ya tiene una vez, porque es tanto que una vez. Mira, dice la carta de la, de tardar, o sea, la carta de la espera, mucha espera. Uy. Mucha espera, y siento que sí va a haber juicio. Ajá. Aquí me sale la carta del juicio, y me sale la carta del, de, que es una carta que, que dice que termina un ciclo. Entonces, va a tardar esto, pero sí va a haber un juicio, va a ser tardado. Ahora vamos a ver a quién le favorece, ¿qué te parece? Sí, pero el juicio va a ser tardado, o, o va a ser tardado el que llegue el juicio. Sí. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Las dos cosas son tardadas. Uno que ya quería retirarse del tema, hombre. Oh, sí. Es que este tema está bueno. Sí, pero a veces. Vamos a ver si este, si esta situación le va a favorecer a Gloria o no. Ajá, va. ¿Cómo sale Gloria? Vamos a ver. Sí. 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 Ok, vamos a ver, aquí está el juicio, aquí está la justicia, con fuerza, no le va a favorecer a Gloria nada, ¿eh? Ok. No, aquí, aquí tenemos la carta del esmitaño, que quiere decir que ella va a esperar mucho, pero aquí tenemos la carta del juicio y la carta de la justicia juntas. Ok, ok. No, no le favorece. Oye, Delia, este, ya por último, ¿sí? Hay algo que hemos hablado también durante la semana, lo hablamos con Caroline, en su momento, en la mesa exclusiva pasada, Laura también nos lo platicó en el video, este, de, de su experiencia que tuvo en el concierto de Gloria Trevi. Esta, Caroline fue a Virginia, y, y esta, ¿cómo se llama? Fue en Texas esta, Laura, las dos a un concierto diferente, pero los dos en Estados Unidos, al final de cuentas, ¿verdad? Sí. Este, y, 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 y los videos de Caroline, digo, no es que Caroline lo diga o quiera decirlo para dejarle mal a Gloria Trevi, es simplemente que así es, y ella sí lo vio, y así lo ven los videos, ¿sí? Lo subí a TikTok, ya tiene muchas visitas, y pues obviamente los fans de Gloria Trevi a ofender totalmente, o sea, pues ahí está el video, y ahí se muestra, este, y también el, el, este, ¿cómo se llama? Laura también comentó exactamente lo mismo, no me acuerdo si Kerala comentó o no comentó esto que te voy a decir, pero Laura sí me lo comentó, de que el concierto nos estaba llenando, inclusive me mandó los videos, también los voy a subir a, o, o, o ya están ahí arriba, no, no, no me acuerdo. Ajá. Depende cuándo salga este video, ¿verdad? Pero, este, eh, me mandó unos videos en donde Laura está grabando y dice, ya es momento, faltan veinte minutos para que empiece el concierto, y estaba vacío, ¿sí? Ajá. Y luego, cuando comenzó, todavía estaba vacío y la gente estaba entrando, y después dice que se le acercaron a ella para ofrecerle que si se acercaba, si quisiera un boleto más cercano, porque ella compró un poquito lejos, y que si lo quería más cerca, pues que, ¿cómo se llama? Pues se lo vendían más barato, pero ella dijo, no, yo estoy bien aquí, entonces no lo comprueba, pero te quería preguntar a ti, igual se lo preguntamos a las cartas del tarot también, pero a ti también como productora, porque sabemos que tú también te dedicas a esto del espectáculo, y has hecho cosas de conciertos y todo este tipo de cosas, si este tipo de acciones son normales para los artistas, es decir, yo, yo percibí un poquito como el, no estamos llenando, entonces, pues empezamos a vender boletos más baratos para que se llene, vemos de dónde tenemos gente, para que se llene el concierto, y aparte, este, ¿cómo se llama? Pues les ofrecemos a los que están lejos para que se acerquen y que esto se vea un montoncito más lleno, que luego ya lo publican en sus redes sociales como, wow, estuvo llenísimo. Ajá. Sí, pero tanto en Texas como en Virginia, según las dos personas que colaboran con nosotros, y que yo confío en ellas, y no tienen por qué mentir, y aparte, porque tienen videos donde lo muestran, pues no llenó. Pues mira, aquí esa situación la tiene que resolver el empresario, la persona que compró el show, por decir, ok, ya compré el show y me gustó tanto, pero ¿sabes qué? No está llenando, me tengo, se me quedaron tantos boletos, tantos lugares, están vacíos. ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a dar muchas cortesías. ¿Qué son cortesías? Son boletos de cortesía para prensa, para personas de la radio, para personas de los club de fans, para X persona. Entonces, se ponen a regalar esas cortesías para poder llenar esos espacios que se ven muy vacíos, pero desgraciadamente los empresarios son los que tienen que hacer este tipo de maniobras para poder, pues, llenar el lugar. Pero el artista, el artista va y se presenta, pero él no tiene esa responsabilidad de hacer eso, sino que el empresario es el que lo tiene que hacer. Pero aún así, el empresario, pues, se saca de onda porque dice, yo compré este show de esta mujer porque yo sé que llena. Entonces, al no llenar, pues, es una decepción bien grande. ¿Y por qué no está llenando? Porque está en Estados Unidos donde tiene estas de mano. Porque viene acá a México y, Gloria, es de hacer muchos palenques. Los palenques no son tan masivos, no es tanta gente. Es muy fácil llenar un palenque a llenar a un estadio o ir a una plaza de toros. Es muy diferente. Pero el auditorio sí lo llena, ¿no? El auditorio sí lo ha llenado. Y varias veces. Y no ha llenado. Yo siempre he sabido, porque conozco a los fans de Gloria Trevi, o conocí en su momento, que cuando viene un concierto, por ejemplo, Auditorio Nacional 1, 2 y 3, 4 de abril, pues, bueno, van el 1, el 2, el 3 y el 4 de abril. O sea, van todos los días. Entonces, ese es un público, al que yo le llamo público base, que tiene que definitivamente no la dejan sola y que van a estar comprando sus boletos y comprando sus boletos. Pero también ahora que publiqué el video este de que no llenó, había comentarios como que, ah, pues sí, pues es que cada rato hace conciertos, ya enfada. Y sí, creo que es la que más ha hecho conciertos. Yo no sé si sea algo bueno o sea algo malo, pero en realidad la siento desesperada haciendo conciertos, ni siquiera hay un tiempo de descanso entre un tema y otro, ni siquiera existe un año sabático en el que ella pueda descansar y ahora sí que pensar en ella. No, 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 no. Perdón. Se acaba un tema y empieza con el otro inmediatamente. Sí, exactamente. Siento como que ya está muy vista o como que está cansando a la gente de tanto show. Siento que eso pasa. Ahora, eso que tú dices que el empresario es el que se encarga de reaccionar, ¿verdad? ¿Lo hace en el momento? Como por ejemplo ahí que decía esta niña, pues no está llenada, no hay gente, no hay gente. O es muy habitual que la gente llegue tan tarde. No, no. Cuando es un artista muy bueno, la gente no llega tarde. Ok. Un empresario se da cuenta de que el artista no está jalando tanta gente como por decir, si pone su publicidad un mes antes y pasan 15 días y el artista no está vendido, no ha vendido todos los boletos. Entonces el empresario pues ya se preocupó, dijo, no, ya no me está vendiendo y es toda la gente que está llegando, tengo que hacer algo. Pero pues lo que te digo es que el artista se va con su dinero, con lo que él cobró, por decir, Gloria Trevi cobró tanto dinero a este empresario, ella lo cobre y ella se va. A ella no le importa si el empresario va pobre a faltarle gente en el show o él va a tener que poner ahí más dinero o salió perdiendo. Entonces ella, un artista quien sea, se va con su dinero. No, no, él no pierde nada. No va a perder nada. Pero fíjate, lo más interesante de acá es ver cómo algunos medios de comunicación tocan este tema todo lo contrario. O sea, no sé, a lo mejor no llenar dos conciertos en Estados Unidos, no sé cuántos tuvo, pero a lo mejor no llenar dos conciertos no significa nada. Pero sí, por ejemplo, aquí hay una nota en donde dicen que Gloria Trevi tiene una de las giras más lucrativas en Estados Unidos. Dice que la Región Montana se colocó en el puesto 5 entre las mujeres detrás de Madonna y Karol G entre otras. Dice Gloria Trevi alcanzó el quinto lugar en la lista de las giras femeninas más lucrativas en lo que va del año en Estados Unidos. Gloria Trevi presenta en abril su gira Mission Track en el norte de Texas. Según el ranking de Polistar en estos tres meses, la Región Montana ha dado cinco conciertos, es lo que te digo, se ha dado mucho, recaudando 2.9 millones de dólares gracias a 31.606 entradas vendidas. Primero en Pine Arena en Hidalgo, la ciudad fronteriza de Texas, para luego dar cuatro espectáculos en estadios de California. Fueron muchos conciertos, pero sin lugar a duda, pues en estos dos al menos, que fue Kerala y que fue esta niña que fue en Texas y en Virginia, pues no llenó, según los datos que tenemos. Pues yo te tengo una información hablando de este tema, pero te la voy a dar en la mesa explosiva. Es precisamente una junta de empresarios y de personas acá en en Tijuana, y te voy a decir todo lo que está pasando con respecto a los conciertos de Gloria Trevi en Estados Unidos. Ok, ok. Y está buenísimo, yo te voy a decir. Bueno, tranquila, no te vas a meter en problemas, ok. No, 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 porque es algo muy, ¿cómo te diré? Es algo muy natural que todo el mundo sabe, no, no, es como que, ay, estoy mintiendo, esto y lo otro. Delia explotando la mesa desde antes de llegar a la mesa explosiva. Sí. ¿Qué te pasa, Delia? No, hombre, andas con todo. Oye, Delia. No, no, es que falta mucho, ¿no? No, no vas a ver cómo va a estar esto buenísimo. Bueno, y para diferenciar, esto es un, es una noticia que tú tienes precisamente de tus contactos, porque es verdad que Delia tiene contactos, ¿sí? Es verdad que Delia tiene gente cercana, que no es Gloria Trevi, que no es Sergio Andrade, bueno, fuera, ¿verdad? Entonces ya lo tendremos aquí en vivo, ¿verdad? Pero no, tiene contactos en los que sí puede sacar cierta información, sin embargo, si se fijan, se diferencia cuando hablamos. Aquí ya lo dijo, y por eso lo va a contar en la mesa explosiva. Aquí lo que hace es preguntarle al tarot, entonces pregúntale al tarot, ¿qué onda con las giras de Gloria? A ver, vamos a preguntarle, ¿qué está pasando con las giras de Gloria? Hasta te cambia la reacción cuando hablas del tarot, Delia, te brilla la cara. Amo el tarot. Se nota. Te brilla la cara cuando digo tarot. Vamos a ver, ¿qué va a pasar con las giras de Gloria Trevi, si siempre va a seguir ella exitosa, o qué va a pasar en Estados Unidos? Sí, ¿qué está pasando con estas giras? O sea, porque, pues, una vez más, pues, en lo personal tengo dos datos, o sea, tengo varios datos, o sea, uno que veo videos y veo gente que dice que no llena, y otro que, pues, llena mucho y éxitos, entonces, sí, sí, me, me, me descuadra un poquito mi, mi realidad, sí, yo, yo, a mí me gusta mucho referirme con datos y referirme con cosas, con hechos, entonces, ahí sí me, me, me saca de onda. Ya sé, ok. Vamos a ver qué va a pasar con estas giras. Un saludo a toda la gente que nos está acompañando hasta ahorita. Señores, vienen cosas muy padres todavía con nosotros, y en la mesa que producía, ya ven que le anunció algo. Sí, acuérdense que una vez les dije que, que, que Gloria Trevi en cuestión de su música, o de sus conciertos, iba a tener un bajoncito. Sí, aquí me está marcando, sí. Ah, sí, es verdad. ¿Verdad? Yo me acordé ahorita. Sí, fue en los primeros, en los primeros, en los primeros en vivos que tuvimos, sí. Ajá. Sí, me acordé ahorita que dijiste. Aquí, mira, aquí yo les puedo decir con toda seguridad y certeza que en México le va a seguir yendo muy bien, y en lugares que no son de Estados Unidos, sí. Pero en Estados Unidos va a haber una situación un poquillo negativa, que va a tener mucho que ver con este juicio que está ella llevando, y que aquí siento que los conciertos en Estados Unidos van a tener un poquillo de menos audiencia, menos gente, y va a estar pasando un poquito de, de, de mala situación en ese aspecto, en ese sentido, de que no va a estar llenando. Va, le va a faltar gente en los conciertos de Estados Unidos. Y eso va a ser mientras siga estando el juicio y mientras siga estando. Sí, mientras. No sé qué tanto le conviene a Gloria Trevi seguir con un juicio en el que está pagando a una abogada carísima en la que está perdiendo porque, pues, le está afectando en los conciertos y en la que todavía, si llega a perder, va a tener que indemnizar a las jovencitas. Exactamente. O a las señoras que ya son ahorita, entonces, yo creo que, que, este, no sé si valga la pena la inversión en lugar de, de, pues, ya, o sea, al final de cuentas como que a la gente la juzga, como que a la gente le dice, como que a la gente la señala, como que a la gente la ve como, como, como esto, y yo creo que, si así, saliendo como absuelta en Chihuahua y después de tantos años no ha logrado lo que ella ha querido, que es limpiar su imagen, pues, obviamente, no lo va a lograr ahorita después ya de una nueva demanda en California de, de esta comisión de la Interamericana de Derechos Humanos que está fuertísimo también, entonces, y que casualmente los medios de comunicación no han dicho nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que ella debería de recular y decir, ah, bueno, ya, o sea, basta de querer yo controlar esto. Sigue adelante. ¿Sabes qué le afecta muchísimo? Que ella demandara, contrademandara a las víctimas. Siento que esto tiene mucho que ver y llega mucho a las mamás de muchas mujeres que a lo mejor pasaron por lo mismo y estas mujeres son las que no van a los conciertos, estas mujeres están enojadas porque ella contrademandó a sus compañeras de hace tiempo, ¿no? Sus compañeras de desgracia. Sí, de desgracia, entonces, esto no lo ve nada bien nadie, o sea, esto no se ve bien. Es la lógica, no se ve bien y las personas lo resienten y todo, y entonces, por eso es esta falta de audiencia en sus conciertos en Estados Unidos. Exacto, yo creo que debería de ponerlo muy bien en una balanza porque no le veo por dónde pueda ganar. No le veo por dónde pueda ganar en este juicio, o sea, yo no veo, ni aún ganándoles, veo que pueda ganar. Sí, porque ganándoles, pues, simplemente va a ser como que no, o sea, pues, no, no, algo pasó, pero no, pero, pero, pero es complicado, es complicada la situación, es complicada para María de Raquel Portillo también, que, que como ya vimos ahorita, pues, se le ve también un, un futuro oscuro, según lo que dicen las cartas del tarot. Entonces, este, este, le vi mejor futuro a Sergio Andrade. ¿En serio? Sí, o sea, está tranquilo. Déjame, me río. Pero sí. Sí, o sea. Sí, o sea. Me hace reír, pero sí. Sí, o sea, se le ve un futuro a Sergio Andrade, de que, pues, lo van a operar y se va a morir, y pues ya, descansó. Sí, pero, pero no está en esta agonía, no está en esta defensa, no, no se está ni defendiendo, o sea, en realidad no se está defendiendo, él simplemente, pues, está en un lugar. Ahora, dices, está solo. Y disfruta de su dinero. Exacto, dice, está solo, pero, pero igual y puede estar solo, y, y con una casa enorme, como nos comentaste la vez pasada, que está construyendo algo, este, con dinero, con, con, bueno, con salud no tanto, pero, pues, obviamente, me imagino también que hay que hacer por el sobrepeso que el señor se carga, este, siempre, siempre, señores, señoras, siempre, 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 el sobrepeso nos va a traer enfermedades. Entonces, siempre, sí, no es, no es, este, opcional, el sobrepeso nos trae enfermedades en las columnas, nos trae enfermedades en nuestros, en nuestros organismos, nos trae enfermedades en el cuerpo, entonces, hay que, hay que siempre estar sanotes, sí, entonces, definitivamente, yo creo que Sergio Andrade no entendió eso, y es lo que ha estado, digo, también la depresión lo ha de tener así, aislado, en donde está ahorita solo y abandonado, pero millonario. Millonario. Así es, y en una super ciudad. En una super ciudad, y, este, pues, definitivamente, señores, no esperen que las autoridades lo busquen, lo mucho que pueden hacer es notificarlo, porque es una demanda civil, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, entonces, no esperen que nadie lo busque, no esperen que, que sea, este, detenido como en aquel entonces, en el año dos mil en Brasil, o sea, esto no va a pasar, entonces, si Sergio Andrade continúa como hasta ahora, pues, definitivamente, no va a aparecer, y lo que va a pasar es simplemente que, pues, un día van a decir, pues, Sergio Andrade falleció. Falleció. Y el problema, ahora sí que, es que Antonia va a heredar los, Antonia, ¿cómo se llama? Sonia Ríos va a heredar los. Sonia Ríos. Y Gloria Trevi y María Raquenel Portillo van a heredar los problemas. Los problemas, ya los heredaron. Ya los heredaron. Ya se los, sí, ya los tienen ahí. Exactamente. Ahora, este, pues, las chicas también sabrán por qué están demandando a Gloria Trevi y a María Boquitas en conjunto, y como dice Delia, ahí viene dentro de eso también un tema muy escabroso que se va a dar a conocer más adelante, ¿verdad, Delia? Sí, 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 vienen más cosas, no, no, como ya les he dicho, les he dicho en videos pasados, vienen más cosas oscuras que se van a dar a conocer. Muy bien, Delia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, muchísimas gracias por este contenido, muchísimas gracias. Gracias a todos. Por seguir haciendo tu trabajo de excelencia, lo que tú sabes hacer y lo que tú te gusta hacer, porque hasta eso te brilla la cara cuando lo haces. Es un placer para mí. Exactamente, y les volvemos a repetir a todos, el tarot no es más que un medio de comunicación del universo para decirte lo que tú quieres o necesitas escuchar, ya sea que para cambiar el rumbo o pues para que te vayas y te topes en la pared, ¿verdad? Y vamos a respetarlo, ¿verdad? Porque luego ciertas personas no respetan esto que es tan profesional y que tiene tanta antigüedad y tanto conocimiento. Así es, y señores, si ustedes quieren localizar a Delia, ¿en dónde, Delia? 664-191-4494. Uy, está bien fácil, 664-191-4494. 464, ajá, perfecto. Muy fácil, pues bueno, ahí localizan a Delia González y aquí en el canal de H nos localizan a nosotros y aquí estamos para todos ustedes y vamos a continuar con más. Así que no se pierdan la próxima mesa explosiva porque Delia ya trae el cerillo para explotar, señores. Nos vemos. Sí, buenísimo. Nos vemos hasta la próxima, señora. Muchas gracias, Delia. Hasta luego. Bye, abrazos. Hasta luego. Bye, abrazos. No balazos. Bye.